Bueno señores, hoy es un típico día normal aquí haciendo un video diferente para este canal Juan Cárdenas. Hoy decidí no salir porque no estoy en buenas condiciones de salir en cámara, pero vamos a hacer algunos comentarios de lo que se está moviendo en varias áreas. Inclusive se van a sorprender más adelante en ciertas áreas que lo que se está moviendo. Lo primero que vamos a hablar, quería hacer un comentario, lo dije en un directo, es el regreso de Divertido con Hochi los domingos y esta vez por Colorvisión Canal 9. La verdad que ha sido un buen acierto el regreso de Divertido con Hochi en un momento en que la televisión de la República Dominicana los domingos está capa caída. Yo debo reconocerlo que desde hace un tiempo se ha venido pidiendo algún tipo de renovación en cuanto a la oferta que se le está dando a los públicos los domingos, los fines de semana y es un problema que está pasando. Recuerden que en tiempos otrora había varios programas, varias alternativas en los 80, en los 90. Ya la situación misma cambió ya a partir de los 2000 cuando el público cambió y optó por estar más fuera de la casa, por otras alternativas como los servicios de streaming, como el internet y eso hizo que también algunos de estos programas empezaran a desaparecer. ¿Quién nos recuerda a esa época de los 80? Digo, los que vivieron en los 80 porque estoy seguro que la gran mayoría que a lo menos están viendo este tipo de audio definitivamente son de una generación ya de los 90 para acá o de los 2000 para acá que no crecieron, pero el que le está hablando vivió en la década de los 80 y vi cuando estaba el Gordo de la Semana, estaba el programa de 7x7 Roberto, Domingo en Grande, en los sábados, sábado de Corporan, Sabadísimo y el Reto Semanario. Y así hubieron varios programas que llenaron los sábados y en esa época era maratónico, tú te sentabas y era para pasarte la tarde entera hasta la noche viendo una serie de cosas, pero eso era otra época, los tiempos cambiaron, las exigencias cambiaron, la gente empezaron a buscar otras alternativas y eso provocó definitivamente de que programas como el Gordo de la Semana se retirara el mismo sábado de Corporan lo sacaron del aire y así sucesivamente y fue bajando las ofertas. Divertido con Hochi surgió originalmente a finales de los 90 por Telecentro Canal 13, era uno de los programas y entonces en su primer periodo fue en Telecentro. Estuvo como hasta el 2003-2004, luego ellos se mueven a Telesistema donde tuvieron casi unos 10, casi 10 años duraron ahí, porque ya en el 2014 fue cuando ellos se movieron para Telemicro Canal 5 y de Telemicro Canal 5 estuvieron hasta el 19, creo que hasta el 18, hasta el 19, y ahí duraron ellos desde el 19 para acá hasta el presente sin divertido. Pero ahí fue cuando Hochi decidió hacer el programa, es temprano todavía, un programa de los martes en la noche, usando un formato que ya venía usando en el programa de Divertido con Hochi, de tener invitados y hacer entrevistas con cosas, con el mismo estilo que lo hacía en Divertido. Sin embargo, llega el 2024 y sorprendentemente vuelve de nuevo Divertido con Hochi con el mismo equipo de trabajo, con Erilenia Tattoo y más o menos en un momento en donde la televisión está en una convergencia, en donde ha habido mucha evolución. Se está hablando de que esta vez Divertido con Hochi será por temporada, no va a ser un programa continuo, o sea que habrá que ver por cuánto tiempo va a durar la temporada de Divertido con Hochi, y dependiendo de cómo se desenvuelva este programa por color visión, pues entonces se va a seguir haciendo Divertido con Hochi. Enhorabuena para Hochi Santos, regreso a la televisión los domingos, con Divertido con Hochi, que le agrega una adición más al otro programa que está en el aire, que es Más Roberto, que está todavía por telesistema Canal 11. Cosas así, hay que disfrutarla, hay que apoyarla, porque la televisión dominicana, yo lo digo, está muy capacaída en lo que se refiere a programación de fin de semana. Yo entiendo que algunos canales se la quieren comer con las películas, pero no todo el mundo está para estar viendo películas. Pero eso es así. Pasando de la televisión dominicana, vamos a hablar de la publicidad dominicana, y aquí le estoy presentando este anuncio que me encontré por internet, que se llama La Mejor Cerveza, el verdadero sabor de la cerveza presidente. Yo voy a tratar de ver si en un futuro video yo hago una reacción sobre un anuncio que ha salido de la cerveza presidente, que creo que fue este año que salió, donde se habla de que era normal. Realmente yo no entiendo, yo no entiendo que los creativos de estos anuncios de la cerveza presidente, qué es lo que ellos pretenden hacer con todo esto, porque yo no entiendo qué es lo que ellos quieren demostrar. O sea, ellos quieren tratar como de burlarse del público dominicano, burlarse de los dominicanos. No, aparentemente, si son publicistas dominicanos, aparentemente ellos, bueno, ellos están siguiendo lo que le dicen sus jefes. Pero pone a la cerveza presidente como si fuera la normal. No sé a qué ellos se están refiriendo con la normal. No creo que, por tantos años, señores, que la cerveza presidente ha tenido, anunciándose, y ustedes han visto por mi parte, mi canal de YouTube, de Juan Cárdenas y también otros youtubers, y la misma página de la cerveza presidente, la cantidad de anuncios buenos de calidad que ha sacado y salir con unos anuncios como medio estúpidos. El año pasado se quiso vender como que la República Dominicana tenía otra cultura y este año se está vendiendo como que la cerveza presidente es la normal. ¿A qué se refiere con la normal? Yo sé que este es un anuncio que ya es un anuncio ya un poquito antiguo y que ya está un poquito desfasado con el hablar del tema, pero no quería dejar de pasar este momento para hablar directamente de que, señores, ¿cómo es posible que la cerveza presidente, una cerveza que ya tiene casi más de noventa y pico de años, una cerveza que han tenido muy buenos anuncios, haya decaído en los anuncios? Simple y sencillamente porque ahora mismo la cerveza presidente, los dominicanos le tienen una tigria. Los dominicanos le tienen una tigria a la cerveza presidente porque ahora como la presidente ya no es administrada por una empresa dominicana, sino por una empresa extranjera, pues muchos dominicanos dicen que eso son los vendepatrias. Y me siento preocupado con respecto a eso porque eso puede generar de que muchos dominicanos menoprecien y dejen de comprar a la presidente. Y como en una ocasión yo hice, ya había hecho un video anterior con respecto al describe y lo que se está haciendo con la presidente, aparentemente se le está concediendo el gusto a los dueños de la presidente, que son una empresa, la empresa internacional de desaparecer la presidente utilizando un odio entre los dominicanos hacia la cerveza presidente. Honestamente, el dominicano ya no quiere comprar cerveza presidente. Cuando estaba por la República Dominicana hace un poco, la gente lo que estaba consumiendo era otro tipo de cerveza, no la presidente. Eso es y lo veo y lo estoy viendo. Entonces, aparentemente, se está como... La manera como yo veo estos anuncios de la cerveza presidente actualmente es como que ellos están forzando al dominicano a consumir presidente. Esos anuncios se ven hasta forzados. Forzados. O sea, como que tú quieres forzar a la gente a que toma, 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 porque presidente es el sabor de la República Dominicana, toma. Después que hicieron el daño de sacar a la presidente, de menopreciar, de subirle los precios a la cerveza, que inclusive la cerveza, no sé ahora mismo cómo está, pero me han dicho que está mucho más cara que la otra cerveza que también es hecha por la misma empresa, que son cervezas importadas. Entonces, se le está concediendo el sueño a la empresa internacional aquella de que la cerveza presidente sea menopreciada por los dominicanos y va a llegar un momento en que la cerveza presidente va a desaparecer del mercado. Porque si los que la están apoyando definitivamente son los primeros que la están rechazando a consecuencia de esta publicidad ridícula, estúpida, que se está poniendo de la misma, pues entonces se le está concediendo el sueño. Qué lástima que una cerveza que fue orgullo de los dominicanos desafortunadamente caiga de la forma que está cayendo y lamentablemente sean los mismos dominicanos los que le están cavando la tumba a la cerveza presidente. Pónganme en los comentarios allá abajo qué ustedes piensan con respeto a esta situación de la cerveza presidente y también pónganlo en los comentarios allá abajo qué es lo que ustedes piensan acerca de El Regreso de Divertido con Junchi a la televisión dominicana esta vez por color visión. Bueno, vamos a pasar ahora a un nuevo tema que no está conectado directamente con el canal pero quería hacer el comentario para darle algo distinto de sabor a esto. Vamos a hablar acerca de Klamets vamos a hablar acerca de los hombres X pues aquí ustedes están viendo el line-up de algunos o de los personajes principales de lo que va a ser la serie de los X-Men 97 para la gente que no saben esta serie de X-Men hombres X 97 es una secuela una continuación no es un reboot es una secuela de la serie original de lo mismo que salió en 1992 hasta 1997 y para los dominicanos que están viendo este audio postcard le quiero recordar de que este estos muñequitos lo pasaron por Telesistema y también por Super Canal de más adelante hace la la serie de los hombres X de los 90 pues ellos decidieron continuar la serie desde donde terminó la serie original que fue en 1997 con el episodio del día de la graduación donde el profesor Javier está moribundo y creo que parece que él fallece y se lo lleva viene Lilandra se lo lleva al espacio y entonces ya ellos se quedan sin su mentor el profesor X en esta nueva temporada sé que van a ser 10 episodios que va a comenzar para transmitirse vía streaming vía Disney Plus a partir del 20 de marzo puede ser que ustedes cuando lo estén viendo este video a lo mejor ya esté en Disney Plus y ahí ese es el like note donde ustedes también algunos de los personajes entre los que está Tormenta Big Shot Wolverine que es conocido en español como Guepardo Bestia Gambito Rogue que es conocido en español como Titania Cíclope Jean Grey Júbilo y Morph Morpho y aquí vemos aquí una otra escena más o menos ya ese trailer ya está definitivamente por los previos de YouTube para el que está interesado ahí estamos viendo más o menos otra toma del trailer ahí es cuando dice Cíclope para mí mis hombres X una por mí The X-Men To my X-Men una cosa así lo dice en inglés me imagino que va a ver una versión en español definitivamente de la serie claro que tiene que ver en español un doblaje en español yo lo único que espero es que cuando doblen en español no lo doblen tan malo en cuanto a los nombres como lo hicieron en español porque yo me la queja mía es que el doblaje en español dejó mucho que desear no es que estuvo mal pero en los nombres de los personajes no estuvieron bien y ni hablar de el Spiderman que yo no quisiera ni hablar eso no tiene ella lo sabe esta es una de las primeras series de Marvel Animation que se va a ver a través de Disney Plus el 20 de marzo del 2024 que posiblemente ya ustedes lo van a estar viendo y la sinosis es que va a continuar la serie desde donde terminó se espera que van a ver algunos cambios algunas cosas que van a ver pero se va a seguir utilizando la misma atmósfera que se vivió en la serie de los 90 trajo mucha crítica trajo mucha crítica algunos cambios que se hicieron con algunos personajes y la inclusión de un personaje binario en el caso que ustedes están viendo de Morpho y que a Rogue la convirtieron en una no sé el cuerpo de Rogue la cambiaron una serie de controversia pero vamos a esperar yo no voy a estar criticando mucho la serie yo voy a esperar a que todo el mundo la vea y después que la vea ve la reacción que se va a tener con respecto precisamente a los mismos así que vamos a esperar lo importante es que estamos reviviendo los 90 con la serie de los X-Men 97 que ojalá que si esta serie se hace realidad pues entonces se pueden hacer la continuación de otras series animadas de los 90 como el caso del hombre araña de los 90 ojalá que lo doblen bien y no le llamen Spiderman como los pusieron en la serie o de los 90 en español y hagan Spiderman 98 que sería Spiderman 98 porque el hombre araña terminó fue en el 98 y otras series animadas que se hicieron en los 90 enhorabuena vamos a esperar lo único que lamento mucho es que esto se quedó solamente para el streaming muy mal por Disney Disney debió también poner esos episodios también por Disney Channel o por Disney XD aquí en los Estados Unidos de la misma forma que Cartoon Nebo lo ha hecho con el caso de Tiny Toon la universidad que lo han lo puesto en las dos partes pero ustedes saben como Disney maneja definitivamente su negocio siguiendo en el tema de los hombres y la gente dirá bueno se está preparando una película de los hombres donde se va donde está Deadpool y posiblemente lo ves no va a participar dentro de la película pero eso no voy a hablar de la película lo que sí voy a hablar de lo que está pasando a nivel de Comets señores el que se pone a leer Paquito ahora mismo de los hombres X se va a complicar la vida porque está demasiado complicada la cosa resulta que los hombres X desde el 2019 ellos llevan viviendo una etapa muy muy compleja en la era de Krakow esto es a nivel de Comets esto no es a nivel de la televisión olvídese si tú no sabes de Paquito de Comets salta de aquí mejor porque tú te vas a volver loco aquí ahora mismo los hombres X están en una situación muy complicada puesto que sus enemigos la banda Orchids ha destruido todo lo que es la isla de Krakow la isla de Krakow fue esta etapa que ustedes están viendo varios de los personajes donde en una isla es como un santuario donde como un país soberano pero que vive en mutantes y que los mutantes tenían ciertos privilegios de vivir libre de estar tan libre tranquilo tener medicina tener toda la facilidad del mundo inclusive si ellos tenían problemas morían podían resucitar porque había un protocolo de resucitamiento o sea que podían resucitar y todas esas cosas y eso fue muy mal visto por el reto de los humanos en especial la organización Orchids quienes decidieron preparar un ataque un plan de ataque contra los mutantes porque esto no puede ser ellos no pueden ser superiores a nosotros y todo es una cosa demasiado complicada durante esto comenzó gracias a Jonathan Hitman yo estoy diciendo esto pero el que no entiende de comments está bien que no lo entienda y yo sé que esto está fuera de mi canal del tema de mi canal pero es que perdónenme a mí me gusta a mí me gustan los comments pero entonces tenía que hablar del tema porque va a ocurrir algo ahora en este verano y es que va a haber una nueva aventura una nueva etapa esta era de los hombres X en Krakow está llegando está en su fase final puesto que después que Orchids finalmente empezó el ataque contra todos los mutantes hay algunos mutantes que están fuera de combate otros están luchando y entonces ahora los mutantes han decidido contraatacar especialmente los hombres X y resultado de todo eso posiblemente no se sabe en qué va a parar todo eso lo cierto es que la era de Krakow la era que hay muchos que le ha gustado va a llegar a su fin ahora en mayo del 2024 porque ya para el mes de julio va a iniciar una nueva era de los hombres X y se trata precisamente de la era de la nueva era donde van a venir varios títulos y ahí ustedes están viendo que esa será el nuevo Light Note que van a tener los hombres X van a haber tres títulos que van a debutar entre el mes de julio junio y agosto en julio en agosto y en septiembre por ejemplo estamos viendo que la primera serie que va a debutar va a ser X-Men los X-Men que es los que están en el centro donde vemos un cíclope con una vestimenta media rarísima no sabemos por qué está con esa vestimenta rarísima y el que está arriba sentado en la silla es Magneto y vemos su grupo ellos van a debutar en julio y luego vemos que es de un Kenny X-Men que va a salir en el mes de agosto y luego viene Excepcional X-Men en septiembre más otros nuevos títulos que van a salir todos los títulos relacionados con los hombres X de la era de Krakowa va a terminar en mayo va a llegar todo a su fin en junio va a haber un episodio especial de los hombres X 35 en donde se va a conmemorar los 60 años que tiene la franquicia y el número 700 de un Kenny X-Men y ese va a ser ya el cierre porque esta gente de Marvel le ha dado demasiada larga a la era de Krakowa y le da mucha larga y entonces ahí entonces ya para el mes de julio va a iniciar esta nueva era de los hombres X para los que están interesados en leer las historietas les recomiendo que visiten marvel.com para mayor presentación y ya para vamos para terminar vamos a entrar de lleno a hablar de este canal de YouTube de Juan Cárdenas aquí ustedes lo están viendo espero que ustedes definitivamente este es mi canal de YouTube recuerden visitar el canal de YouTube de Juan Cárdenas donde yo aquí tengo varios videos hoy es un video excepcional porque yo estoy hablando haciendo comentarios de varios temas pero señores este es mi canal de YouTube ahí ustedes están viendo los diversos videos que hay aquí en mi canal algunos cortos que posiblemente voy a hacer algunos cortos tengo varios directos todas estas cosas la publicidad gráfica dominicana la publicidad de la televisión dominicana y también estamos viendo haciendo una video reacción y estoy haciendo viendo televisión que es haciendo comentarios a los bloques comerciales de los canales de televisión tanto dominicana como internacional porque ustedes están viendo ahí que yo le he hecho ya aparte de que se lo ha hecho en Tellantilla también se lo ha hecho a Telemundo se lo ha hecho también a Univision así que aparte de eso así que espero que ustedes visiten este canal de YouTube en adición a este canal de YouTube que es el canal oficial donde ustedes están viendo definitivamente este video del cual yo le doy las gracias a todos ustedes que cuando terminen de ver este video dejen su cheque creado por aquí vayan a mi otro canal de YouTube de Juan Cárdenes Plus que es la primera vez que lo estoy anunciando este es un proyecto nuevo un proyecto diferente donde ya yo tengo ya 33 suscriptores gracias a los 33 suscriptores y que espero que se sumen más este canal sería una extensión de lo que estoy haciendo en Juan Cárdenes por aquí yo no voy a hablar de publicidad ni de comerciales ni de nada que tenga que ver así que no vengan aquí a preguntarme de publicidad yo este es un canal que yo quiero hacer contenido un poquito diferente en el momento por el momento estoy hablando de lo que sería la inteligencia artificial estoy hablando de inteligencia artificial estoy haciendo como una pequeña demostración de lo que es la inteligencia artificial hay ustedes también algunos videos que yo he subido he hecho algunos cortos y también algunos temas de YouTube la temática que voy a hacer voy a hacer varios comentarios y varias opiniones y algunos desahogos si ustedes ven aquí tengo el playlist estos son los playlists que yo tengo aquí tengo hasta un podcast Juan Cárdenes Plus donde yo puedo hablar de diversos temas donde yo hablo también de lo que se mueve definitivamente en los cortos de YouTube y también aquí yo tengo algunos videos estos son los últimos videos que han salido y ahí estamos viendo algunos temas donde yo también estoy hablando si en todos yo estoy hablando o sea que tengo doble trabajo pero espero que el que esté interesado que me visite este canal de Juan Cárdenes Plus pero esto no termina aquí en adición a esto porque ustedes se preguntan que es lo que yo hago yo también voy a tener que anunciar por aquí también que tengo un podcast llamado opinión abierta por Spotify y también creo que si ustedes van y buscan también por YouTube Music creo que también ustedes podrán encontrar opinión abierta también pero bueno yo le pongo Spotify porque en Spotify es donde yo tengo alojado este podcast esta es otra línea de otra línea de temas que yo tengo en el podcast de opinión abierta y ahí ustedes también lo que llevo ya 577 episodios échense para atrás y yo solito hablando de varios temas ahí hay varios temas que posiblemente aquí en YouTube esos temas YouTube no me lo dejaría pasar yo le doy la gracia a la gente de Spotify lo siento YouTube pero hay que la cosa hay que decirla clara hay que decirle las cosas bien claras Spotify me ha permitido hablar de ciertos temas que ustedes los de YouTube no quieren que yo hable si YouTube me permitiera hablar yo entonces puedo poner esos episodios aquí a través de un canal aparte me gustaría hacerlo quiero hacerlo y así puedo hacer una combinación de video y también combinación de audio pero desafortunadamente yo no me siento cómodo con la línea editorial que tiene YouTube en estos tiempos pero para el que esté interesado el enlace ustedes lo pueden ver precisamente aquí ustedes van en mi canal de YouTube ustedes le dan aquí la información general y aquí ustedes van a ver los otros websites que yo tengo y ahí está el podcast de opinión abierta ahí ustedes también del podcast de Juan Cárdenas Plus y otros websites donde yo participo en adición a todo esto y esto es algo que lo voy a anunciar yo espero que esto no me meta en problemas pero yo espero que no me puedan meter en problemas porque esto está en otro sitio para los que están interesados de verme el contenido he habilitado una cuenta en Odyssey no sé si ustedes conocen a Odyssey.com pues aquí ustedes van a ver una réplica exactamente de mi canal de YouTube los mismos videos que ustedes están viendo aquí lo van a ver precisamente aquí en el canal aquí en Odyssey o sea que si tú por ejemplo quiere ver otro canal de YouTube el canal mío YouTube si por alguna casualidad de la vida se cae el sistema de YouTube o me borran algún video y ustedes no pueden verlo pues aquí ustedes lo van a ver sin problema aquí hay inclusive videos que me lo han tumbado YouTube o que yo le he tenido que borrar por cualquier razón u otra pues yo les recomiendo que ustedes lo visiten aquí a los enemigos y a los haters que no vengan a partidiarme la vida porque YouTube no tiene control de aquí de Odyssey o sea que Odyssey es otra cosa aparte para los haters y a los fatidiosos que les molestan que quieren venir a querer tratar de sabotearme el canal que no vengan a perder su tiempo aquí porque yo estoy haciendo esto como una medida de tener un lugar donde yo pueda alojar el contenido del canal en caso de que algo ocurra por lo menos ya tengo otro sitio donde yo ustedes pueden ver el mismo contenido está sincronizado o sea lo que aquí se sube es lo que ustedes van a ver precisamente en el otro canal inclusive yo estoy incorporado he subido algunos videos en el otro en el otro aquí en Odyssey que no está en YouTube ustedes van a ver algunos videos que solamente lo van a ver aquí en Odyssey que solamente está en YouTube así que yo les recomiendo que el que esté interesado que lo visite las razones por las cuales yo no he anunciado mucho el Odyssey si fue cuestión tú sabes de evitar que los enemigos quieran tratar de sabotearme porque sé que tengo unos enemigos ahí en YouTube que quieren estarme saboteando y estarme reclamando videos que son suyos por eso es que yo estoy salgo en todos los videos con excepción de este video que ustedes están viendo así que de toda forma muchísimas gracias a todos ustedes por disfrutar de este podcast sin mi cara pero no crean ustedes que se van a librar de mí no crean ustedes que se van a librar de mí porque yo voy a seguir apareciendo en los siguientes podcast estén atentos a los directos que voy a sacar algunos directos de manera improvisada en cualquier momento así que sigan disfrutando tan pronto termine de ver este video sigan disfrutando de este y más contenido de Juan Cáldenes así que gracias si llegaron hasta este punto de este video podcast y nos veremos en el siguiente video